Del 16 al 22 se celebra a nivel mundial lo que es la Semana de la Movilidad Sustentable buscando reducir todo lo que es el uso de los vehículos, de los ómnibus, de los vehículos en general fomentando las caminatas y el uso de la bicicleta. En este caso desde la MUNI y desde la Dirección de Deportes lo que proponemos son dos actividades para esta semana iniciando el viernes 16 con la actividad que se llama Encleta por mi ciudad saliendo en bicicleteada desde los dos polideportivos, desde el barrio 17 de Octubre y desde el barrio Sierras y Parques y encontrándonos en la calle Córdoba y 28 de Julio para de allí realizar un recorrido todos juntos visibilizando el uso de la bicicleta como medio de transporte diario y fomentándolo. En este caso vamos a contar con el acompañamiento de los grupos de ciclistas de nuestra ciudad que son los referentes en cuanto al uso de este medio de transporte desde lo deportivo y desde lo recreativo pero también fomentando el uso diario de la bicicleta. Y después el día domingo 18 a partir de las 15 horas vamos a estar en la ribera del río, en la calle Biondi vamos a acortar un sector de esa calle para fomentar el uso tanto de la bici como de rollers, skate, monopatín toda una actividad pensada por los más chiquitos para fomentar ese uso de la bicicleta en los más pequeños va a haber un circuito de triciclo y después un espacio libre ahí en la costanera del río que está tan linda para disfrutar en familia. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran participar? ¿Cómo inscriben? Para el día viernes la Muni va a lanzar el link de inscripciones que necesitamos que completen por el tema del seguro. Se pueden sumar desde cualquiera de los polideportivos desde la calle Córdoba y 28 de Julio, cualquiera de los tres puntos de partida se pueden sumar. La gente que no pertenece a los polis, ¿no? Porque la actividad la hemos pensado para toda la ciudad, no solo para los que participan en los polideportivos de los diferentes deportes. ¿Y para todas las edades? Exactamente, es a partir de los 7 años por el tema del uso de la bicicleta y que vamos a estar recorriendo un trecho bastante largo, así que está pensado para los niños y niñas mayores de 7 años para compartir en familia o con amigos. Y lo que es el domingo no requiere inscripción ni nada, es una actividad libre y gratuita abierta para toda la familia.